vamos a ver loco mío, vamos a lo ideal vamos a lo ideal, lo ideal, ya está lo ideal, el ministro de economía es un país que está en ruina llega a la televisión, el pueblo entero mirándolo con esperanza de verla vamos a ver dónde está la buena noticia, nunca le han dado una buena noticia al pueblo, ni en el Granma, ni aquí vamos a ver qué nos dice el ministro bueno, pueblo de Cuba, supongamos que aquí lo ideal es esta parte, entonces como no está esta parte aquí vamos a hacer esto aquí, vamos a ver lo que pasa son canjeadas por pesos cubanos para consumir en moneda nacional y esas divisas tú las utilizas, las inviertes para la producción de bienes y servicios que vendes en moneda nacional la divisa tú la utilizas en bienes y servicios que tú lo vas a dar en moneda nacional sigue el hombre sin hablarme de la producción o sea, el dinero tiene que aparecer, ese dinero que el país, ese dinero que él me habla, cuando él me habla de la economía establecerse ese dinero que significa que la economía se va estableciendo, eso va a salir de los viajeros y de la divisa que entra al país ¿entiendes? Randy, mira, lo ideal aquí es que la economía esté en un momento que que todo fluya con peso cubano para eso nosotros nos hace falta una divisa nos hace falta una divisa para poder aquí meternos aquí una taza entonces, ok, ¿y cómo llegamos a esa divisa? con más producción, no, 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 los viajeros ¿te acuerdas? ping pong, fuera, fuera la buzanera esa gente se va a encargar de eso se van a encargar de eso y por esos bienes y servicios que ofertan en el mercado recoges el circulante que inyectas en circulación por haber comprado una divisa te compra la divisa inyectas pesos cubanos en circulación inyectas pesos cubanos en circulación fíjate cómo es la ciencia tú coges la divisa e inyectas pesos cubanos en circulación o sea, tú te quedas con lo que vale y le das al cubano lo que no vale más, inyecta más, imprime más métele, métele vamos bien esta es la teoría esta es la tesis de doctorado de qué cosa es inflación y ahí viene Randy que se da cuenta en sigue y dice, claro y entonces nosotros finalmente podemos saber cuál es el valor real del peso cubano exactamente, ninguno tienes que darle capacidad de compra a esos pesos cubanos inviertes esa divisa le vas a dar capacidad de inversión al peso cubano inyectando más peso cubano le vas a dar capacidad de verdad le vas a dar poder adquisitivo inyectando más o sea, para yo comprar lo mismo voy a tener más peso cubano y así tú quieres que el peso cubano valga más no, voy a tener más peso cubano produces bienes y servicios que vendes en peso y eso funciona y te va dando un neto super habitario que va creciendo el mercado no, no, ya lo tienen ya lo tienen claro atiéndeme, lo tienen claro atención pueblo de Cuba esto está fácil ya esto está listo él lo tiene claro Alejandro Gil lo tiene claro y te va ayudando al crecimiento de la economía y el peso quiere su verdadero valor entonces ese es eso exactamente lo que has dicho ¿no? también del que cubano inviertes esa mira que cómico esta parte de hacer Randy Alonso le dice eso y ya mira atiéndeme lo sacó lo sacó porque ni él se dio cuenta de lo que estaba hablando y cuando Randy Alonso le dice eso ahí él se dio cuenta de lo que estaba hablando él se dio cuenta de la mierda que estaba hablando serio y ahí fue donde exactamente como los niños chiquitos eso 4x4 dice 4x4 hay 4x4 menos de 4x4 de verdad tú quieres que yo te re 4x4 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 hay mío que fácil 4x4 4x4 mira esta tal esa divisa produces bienes y servicios que vendes en peso y eso funciona y te va dando un neto super habitario que va creciendo el mercado y te va ayudando al crecimiento de la economía y el peso adquiere su verdadero valor entonces ese es eso exactamente lo que has dicho ¿no? también del que el peso adquiere su valor es el objetivo estratégico y nosotros siempre lo hemos planteado o sea el objetivo estratégico y lo tenemos que marcar y además necesitamos tenerlo bien marcado porque podemos llegar a él por diferentes vías pero no podemos perder de vista cuál es el objetivo estratégico el objetivo estratégico es que nosotros operemos en la economía en moneda nacional o sea en pesos cubanos pero con un tipo de cambio que asegure o sea que garantice la convertibilidad interna de la moneda y todo eso sin producir ok y que le dé capacidad de compra real ok todo eso entonces lo vamos a hacer con un lapicero y una hoja decreto número 34 el 2022 atiendeme Alejandro Gil vamos a hacer decreto número 44 el 2022 el mercado interno va a ser de moneda nacional ya está listo mira ya lo resolviste tiene un lapicero y un lápiz puso un lapicero y un papel ya resolviste Alejandro Gil monstruo premio Nobel de economía Daniel Alonso ya el tipo te dijo cómo se hace y fíjate es nada más coger un lapicero un papel lo voy a partir de mañana toda la economía en peso cubano y cómo es la vuelta sin producir nada no es verdad qué loco esto el peso cubano va a adquirir su valor con la economía cubana sin producir nada no porque el turismo pero si el turismo es dinero del inversor privado nosotros nosotros los cubanos no sabemos cuánto dinero nos da el turismo ni para qué se coge ese dinero y eso el inversionista privado tiene que quedarse con una parte porque no invertir por gusto o sea ese es el objetivo estratégico al que nosotros tenemos que llegar porque ese es el punto en que podemos trabajar con mucha más autonomía el sector empresarial en que pueden las empresas autónomamente comprar divisas vender divisas en el mercado cambiario las empresas pueden vender y comprar divisas interactuar con los actores económicos estatales y no estatales pero eso tiene una trayectoria grande o sea eso tú no puedes estar hoy en el punto A y aspirar a llegar al punto B dando un salto o sea tiene una trayectoria que tienes que recorrer entiende no puedes ir del punto A al punto B a lo loco esto es una trayectoria que recorre que esto también volvió loco el sector empresarial en que pueden las empresas autónomamente comprar divisas vender divisas el mercado cambiario interactuar con los actores económicos estatales y no estatales pero eso tiene una trayectoria Randy o sea eso tú no puedes estar hoy en el punto A y aspirar a llegar al punto B dando un salto o sea tiene una trayectoria que tienes que recorrer hay una trayectoria Randy esto hay una cosa aquí que me gusta dicen que probablemente después que ellos hicieron un estudio ellos hicieron un estudio y ellos creen que probablemente la demanda de dólares en Cuba o sea la gente que quiere comprar dólares en Cuba sea superior a la cantidad de dólares que hay por ofertar fíjate después que se sentaron el ministro de economía te acuerdas que los chamacos talentosos el banco y aquella gente aquella consagración escucha ahora todos entendemos todos nosotros y nuestro pueblo fíjate ya ellos asumen yo soy el pueblo cubano tengo un pasaporte cubano ya él asume que yo entiendo ok ya yo entiendo todos entendemos todos nosotros el pueblo nosotros y el pueblo no somos lo mismo estamos nosotros y está el pueblo oíste Randy porque esa idea que tienen los más viejos revolucionarios de los barrios los que salen diciéndole a los jóvenes oíme cuántas veces tú has ido a Angola esos viejitos esos viejitos saben saben ellos saben ellos saben ellos están de acuerdo con nosotros esos pensionados que la jubilación ahora tú verás lo que vas a hacer ellos saben todos sabemos ahora todos entendemos todos nosotros y nuestro pueblo y todo lo que pensamos sobre estos temas que las condiciones de hoy no son esas que las condiciones de hoy es que muy probablemente muy probablemente muy probablemente la demanda de divisa o sea de comprar divisa es superior a la oferta probablemente o sea probablemente esto está por probarse esto es esto es una posibilidad esto es una probabilidad esto es algo que puede ser hay que ver bueno mira pero pero él está convencido de que es muy probablemente porque él lo dijo en un segundo momento no va a hacer que la gente piense especular no que hay más demanda de oferta no sabemos hay una demanda de divisa del país que cuando tú la pones muy probablemente es seguro que tiene que estás por encima del nivel de oferta muy probablemente te dice fíjate lo que te dice el ministro de economía el ministro de economía de un país en crisis que la gente está esperando a ver qué va a decir le dice probablemente términos como probablemente esperamos creemos consideramos tú sabes lo que significa eso me gusta hay una demanda de divisa del país que cuando tú la pones muy probablemente es seguro que tienes que estás por encima del nivel de oferta ok y qué vamos a hacer mira cómo nos explica la cuestión de la oferta de demanda y por qué están embarcados no tienen dólares para venderte pero quieren entrar en el mercado contigo mientras el tipo de cambio es más alto hay más incentivo a vender ahora yo soy el comprador mientras el tipo de cambio es más alto las personas tienen más incentivo a vender porque a cambio reciben más pesos no joda pero hay menos incentivo a comprar porque es más caro porque le cuesta más pesos comprar un tipo de cambio más bajo pues incentiva más la compra yo voy a comprar pero no es incentivo a la venta y el mercado tiene que funcionar en equilibrio ¿cómo? tiene que tener compra y venta ese es el mercado cambiario del que estamos hablando un mercado cambiario que haga operaciones en los dos sentidos operaciones de compra y operaciones de venta entonces pero ellos van a vender pero ellos no van a vender fíjate que él dice hace falta un mercado que venda y que compre que compre y que venda y entonces por fin por fin donde puede comprar dólares cubanos es lo que uno se entiende mientras el tipo de cambio es más alto hay más incentivo a vender ahora yo soy el comprador ¿no? correcto mientras el tipo de cambio es más alto las personas tienen más incentivo a vender porque a cambio reciben más pesos pero hay menos incentivo a comprar porque es más caro ¿viste? ¿ves opinar en Yugaque Randy? dijimos claro juntos pero hay menos incentivo a comprar porque es más caro porque le cuesta más pesos comprar un tipo de cambio más bajo pues incentiva más la compra ¿no? yo voy a comprar pero no es incentivo a la venta y el mercado tiene que funcionar en equilibrio ok tiene que tener compra y venta ese es el mercado cambiario al que estamos del que estamos hablando del que estamos hablando pero socialista ¿no verdad? y con el Estado centralizando todo ok un mercado cambiario que haga operaciones en los dos sentidos operaciones de compra y operaciones de venta entonces oh ya 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 entonces fíjate que él lo tiene claro por eso es que es ministro de economía y tú no ni yo él lo tiene claro él tiene varias cosas claras lo que pasa es que con la economía y el socialismo ahí es donde está fíjate él tiene claro él tiene claro no mira Randy la economía hace falta oferta y demanda en la economía hace falta de dólares dólares qué rico tener dólares Randy pero cómo lo hacemos pero cómo lo hacemos a través del socialismo Randy ese es el desafío Randy cómo nosotros nos enriquecemos siendo socialistas y Randy Alonso le dice eso como único lo podemos hacer es obligando al pueblo a vivir en una situación extrema de la cual el pueblo necesite pues la ayuda de gente que sí produzca que nosotros aquí no producimos pues tratemos de ponerle una situación al cubano que está aquí que haga al cubano que se fue responsable por este que dejó aquí y entonces está el fenómeno del inmigrante que yo no vine por política ni nada yo vine aquí a ayudar a mi familia yo vine aquí porque yo quería ayudar a mi familia pero ayudaba a mi familia si pues viniste para acá justamente a ayudar a tu familia por un problema político fíjate que no te dio por ir para Corea del Norte no te dio por irte para otra provincia ¿viniste para acá? a ver que me dicen no pero el problema no era político entonces vete para otra provincia dice el taller ya está trabajando en base a la recuperación de visa ahora es agente de viaje no sé dicen que estaba para Cuba no sé pero es que a la farándula no leo mucha puya yo estoy frito en esa talla de la farándula pero bueno vamos a ver ¿qué pasó ayer en la mesa redonda? llegó esta muchacha la presidenta del banco en esta historia y llega la presidenta del banco y le dice a los cubanos entre otras cosas y te lo voy a poner más o menos porque donde está la tabla esa de los 110 los 190 a ver si entendemos y sobre todo para ver si nos dice alguien aquí en esta sala mesa redonda donde el cubano compra dólares pues tienen que cobrar o comisiones o márgenes o tasas de interés depende de la actividad que realice entonces estos márgenes cuando los diseñamos diseñamos incentivar las operaciones en las que no medie el efectivo como decía y la compra de la moneda que sea diferente al dólar eso es lo que más va a potenciar esos márgenes hay dos hay dos cosas que se van a potenciar si usted va con una transacción electrónica va a ganar más que si lo hace con el billete y si lleva billete si lo hace con otro que no sea el dólar va a ganar más es así esa es la idea claro porque el billete electrónico el dinero electrónico ustedes lo pueden ya el físico el físico van a tener que vender o se lo llevan en maletas o lo van a tener que vender en una cadena y no sé a alguien usted va a tener que darle un puñado a papeles gringos eso de verdad o le dicen a la gente miren depositado todo digitalmente porque digitalmente metemos unos trucos y por aquí por allá por aquí y como decía responde a la situación que tenemos específicamente con la exportación de las divisas pero fundamentalmente el dólar estadounidense entonces en ese análisis hemos establecido un rango de lo hemos ampliado porque antes era más más cerradito el rango más cerradito me gustan esos términos me gusta lo cariñoso que hablan estos dirigentes un país el país está en ruina la gente está desesperada las madres están en la calle las madres los padres los tíos de los abuelos de los niños en Cuba están sufriendo recuerden que este es el cafetazo yo lo hago a mi manera no significa que a veces uno no 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 tú sabes hay niños en Cuba que están sufriendo y a mí me encanta cómo vienen esta gente de un país como Cuba está mal señores en Cuba hay gente que está llorando todas las noches en Cuba hay padres que están llorando porque no saben qué le van a dar mañana a los chamacas llorando de impotencia porque viven en un país que no ven más allá y a lo mejor nosotros que estamos aquí que vemos otra realidad vemos las cosas un poquito más claras pero loco pero que hacer el tipo está fundido el tipo está cerrado no ve más allá hay gente que la está pasando mal y esta gente con el cariño y con el pueblo sabe y nosotros sabemos y comprendemos y el pueblo tiene que entender porque no estábamos potenciando precisamente este tipo de operaciones que se hacen por la vía bancaria que no medien efectivo entonces hay un rango entre un 2% y un 9% por supuesto el 9% implica que es hacia el dólar que es el margen comercial quería explicar que esos márgenes de hoy en el caso de la compra de divisas en efectivo y de la compra de divisas en los aeropuertos y puertos mejora un poquito con respecto a los márgenes que se establecieron cuando se estableció el 1x24 es decir esos márgenes bajan un poquito y favorecen mejor la posibilidad a la persona que va a vender la divisa que va a vender pero y comprar me acaba de comprar no sé qué no sé qué no sé qué tú puedes comprar entonces tú puedes ir a comprar esas compras de divisas en los puertos en el aeropuerto porque no sé qué y la persona va a vender entonces ¿quién está comprando? mira esta historia te estoy diciendo que te quieren quitar el dólar a ti mira a los padres cubanos que lloraron la semana pasada dos días esta semana vas a empezar a llorar cinco días a la semana esta gente están acabando contigo porque esta gente están asfixiando estrangulando al cubano que no tiene acceso al dólar todo lo que quieren estos individuos es tu dólar al precio que sea necesario y el problema está que en Cuba hay un por ciento considerable de gente que no tiene acceso al dólar no tiene familia en el norte ni tiene familia que lo ayude en todos los gastos ¿qué hace esa persona para llegar al dólar a la hora? esa es la revolución olvidándose del pueblo más pobre vete del país oye escaneo pero no puedo comer vete vete para que trabajes donde sí puedes comer y mandes dinero para que los tuyos aquí compren el aceite más caro del mundo vete esa es la revolución pensamos en nuestro pueblo nuestro pueblo sabe como sabe nuestro pueblo ojo Cuba ojo gobierno cubano ojo el humanismo ojo el humanismo el humanismo el humanismo a los pobres los acaban de de estrangular oficialmente ayer estoy diciendo hace rato que cada vez que os anuncian una nueva medida una nueva batalla es pingando más al pobre a la gente que no tiene de dónde sacarme hermano que en Cuba hay gente que está pasando hambre loco que en Cuba hay gente que está pasando hambre entonces vienen los rosaditos estos no de nosotros el pueblo entiende que hermano váyanse de ahí la incapacidad de usted de cuesta vidas la incapacidad de usted de cuesta vidas a la persona que por ese cuando se estableció el 1x24 es decir esos margens bajan un poquito y favorecen mejor la posibilidad a la persona que va a vender la divisa entonces yo traje un ejemplo si me pueden hacer el favor de poner la la diapositiva un poco para explicar vamos a ver porque esto es esto es parte de lo que él circuló por ahí vamos a ver una diapositiva para explicar vamos a ver hace falta nada más saber cómo la gente dónde la gente compra dónde el cubano compra yo estoy interesado en que la gente en Cuba pueda comprar el dólar que se que se entienda lo que se quiere lo que se quiere decir con los márgenes no entonces por ejemplo tenemos en la diapositiva las monedas que fundamentalmente se transan en el país el euro el dólar canadiense la libre esterlina el peso mexicano el franco suizo y hemos tenido como ejemplo porque es un ejemplo la tasa de referencia internacional contra el dólar de ayer día 2 de agosto aquí están las tasas por cada moneda y entonces en el ejercicio eso es lo que vale cada moneda contra el dólar contra el dólar hoy ayer entonces estamos diciendo que la tasa del peso cubano que ya explicamos que se hace a través del dólar se fija el dólar y después se establece en el resto de las monedas sería esta la tasa de las monedas contra el peso el peso cubano sería 122.14 93 así como con el ejemplo ahora esa es la tasa que Banco Central va a decir esta es la tasa que yo como Banco Central estableco entonces la columna la última columna lo que establece es la tasa que aplica el sistema financiero teniendo en cuenta los márgenes como estamos hablando de compra y había explicado Alejandro que siempre tiene que haber un margen entre la compra y la venta para poder establecer la estabilidad del tipo de cambio que se pretende utilizar entonces por ejemplo en el ejemplo estamos diciendo que si usted va al banco mañana por ejemplo y vendiera un euro el banco le estaría dando 119.69 pesos cubano y así el resto de las monedas por ejemplo en la libra esterlina es 143.17 bueno porque es en comparación con la relación que tiene la libra con el dólar y así cada una de las monedas que se transa 119.69 el euro 91.54 el dólar canadiense 143.17 de la libra 5.67 el peso mexicano y 122.96 el franco suizo y reitero que esto es basado en la fecha de ayer porque la moneda en el mercado internacional se mueve diariamente por tanto mañana no será este será otro este es un ejemplo tan solo para ilustrar y entonces vamos entonces al dólar estadounidense donde precisamente por el margen estamos diciendo que el margen para la compra por los bancos del dólar estadounidense es un 8% y por tanto si usted va mañana a venderle a los bancos un dólar usted va a recibir 110 con 40 pesos cubanos pero y si quiero comprárselo a mí lo que me interesa es comprarle el dólar al banco porque no me van a decir no le van a dar el chance no le dan el chance al pueblo cubano que compre el dólar el dólar que es lo que vale que es la moneda que fue que vale no el pueblo cubano no no el pueblo cubano que no tenga acceso al contrario el cubano que tenga dólar que nos los venda y nosotros se lo cambiamos por los papeles esto con colores con frampaí no sé qué más pueblo cubano no vendan dólares mira atiéndeme pueblo cubano mira atiéndeme escúchame voy a pasar el link para hablar con ustedes cojanlo con calma no voy a sofocar a nadie pero tampoco venga a perder el tiempo la verdad porque hay gente que al momento y de momento me maltrata aquí a dos barrios para vender gente que viene y dice me viene a chucho chicos compadre yo yo aquí tú sabes con el hígado como si estuviera así ácido bórico tú qué tú qué no me maltraten a ser que soy uno solo pueblo cubano una cosita que te voy a decir mira aquí entre nosotros igual mira pero es que eso que dice la gente no le vendan un dólar al estado cubano el estado cubano ellos no le van a vender un dólar nadie le va a vender un dólar al estado cubano el estado cubano el estado cubano lo único que hizo fue encarecerle el estado cubano ahí por la tarde lo único que hizo fue decirle a los pobres ustedes se quejaban por el precio de las cosas sí bueno mira para que no se quejen más el precio es ese es caro pero caro cuánto caro pero sí pero caro cuánto 20 30 no no caro es caro 20 30 es un número caro 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 para que les quede claro para que te quede claro las cosas van a estar o sea la cosa va a estar no la cosa es cara si es la cosa bueno de todos modos como está el mundo y para que rime tienes que estar claro de que la cosa es lo que está es más caro rimo masculino y femenino juntos todo el mundo la misma conversación para que la gente se dé cuenta que la mierda es única y exclusiva la revolución grandísimo mojón universal en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria